Ante la falta de ética del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, este lunes se inauguró oficialmente el curso Ética, Servicio y Profesionalismo en el ámbito de Procuración de Justicia, curso que va enfocado a Ministerios Públicos y Policía Judicial del Estado. Dicho curso tendrá una duración de 40 horas y está siendo impartido por el instructor Luis Rodrigo Hernández Ortega, del Instituto de Formación Profesional del Distrito Federal, quien en ese sentido al ser cuestionado sobre si es necesario este tipo de capacitación a los funcionarios de la Procuraduría, señalando que cuando las personas tienen ética, porque estas mismas están basadas en sus principios, comentó al respecto. Si bien es cierto que nuestros valores están cimentados desde la familia y nacemos y se desarrollan con ella, tenemos que llevar a la cuestión práctica como servidor público, entonces es básico, básico en toda la función pública. Dijo que la ética y la moral vienen de cada una de las personas, indicando que parte de esta capacitación es para aportar la experiencia y el manejo de su práctica diaria, señalando que la policía a nivel general son iguales en todo el país. Finalmente comentó que los temas a tratar son los siguientes. Una etapa introductoria acerca de lo que es ética, lo que es la moral, lo que es el servicio público y el servidor público. La segunda etapa ya es más larga y habla acerca de las responsabilidades políticas y administrativas. Y ya la última, que no es menos importante, pero sí es muy, muy necesario que lo conozcan, las responsabilidades de carácter penal, los delitos que pudiesen cometer en el ejercicio de sus funciones. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivisión Cecilia Solís.